Todos los funcionarios de seguridad que estaban en puestos de mando recibían dinero del cártel Comandantes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación Delegados y subdelegados estatales de la Procuraduría General de la República Coordinadores de la Policía Federal Directores de las distintas policías municipales Directores y subdirectores de la Policía Judicial del Estado Generales adscritos a la IX Zona Militar Directores de la Policía Ministerial Estatal Y sus comandantes de los municipios de Culiacán Mazatlán, La Cruz de Lota, Escuinapa, El Rosario, Navolato, etc. Los pagos variaban de acuerdo con el cargo del servidor público Pero iban desde los 5 mil hasta los 50 mil dólares mensuales Aunque funcionarios de primer nivel como Genaro García Luna Director de la AFI durante el sesenio de Vicente Fotz Y secretario de Seguridad Pública durante el sesenio de Felipe Calderón Llegó a recibir hasta 3 millones de dólares en soborno por parte de Ismael El Mayo Zambada Entregados personalmente por su hermano Jesús el Rey Zambada Preso en Estados Unidos desde 2012 De acuerdo con los diarios de Vicente Zambada Niebla El Vicentillo Escritos en el Centro Correccional de Chicago A petición de sus abogados Durante el proceso de negociaciones con el gobierno estadounidense Para convertirse en un testigo colaborador y recibir una sentencia menor Nadie se salva de los sobornos del cártel El 99% de la desaparecida PGR era corrupta Y recibía toneladas de dinero a tal grado que En algún momento el propio Mayo Zambada llegó a decir que estaba trabajando para el gobierno Estos documentos, algunos escritos de puño y letra Forma parte del nuevo libro de la periodista Anabel Hernández Quien lo recibió de manos del abogado del Vicentillo Fernando Gagiola Con quien sostuvo varios encuentros a partir del 25 de febrero de 2011 Tanto en Estados Unidos como en México El Vicentillo le contó a su abogado Que desde 1998 Los miembros de la cúpula del cártel de Sinaloa Tenían contacto con la DEA Le daban información que la agencia usaba En operativos coordinados con el gobierno de México Principalmente la Marina Para arrestar a líderes y lugartenientes de los cárteles enemigos A cambio la DEA les daba protección En esos documentos El Vicentillo narra cómo funcionaba El mecanismo para entregar los millonarios sobornos Las reuniones que él y su padre sostuvieron con altos funcionarios De las dos administraciones panistas Los pactos que el cártel de Sinaloa Ha sostenido con altos funcionarios de Estados Unidos Y cómo militares de alto rango contactaron al Chapo y al Mayo Para que los ayudaran a capturar Y abatir a capos de organizaciones criminales Como los Zetas El cártel de Juárez Y los Beltrán Leiva En los escritos se mencionan Las reuniones que el Mayo sostuvo Con generales del ejército Quienes acudían ante el capo sinaloense Para presentarse Ofrecerle sus servicios Y hacerles saber Que era un placer verlo y conocerlo Entre ellos estaba Humberto Eduardo Antimon Miranda Quien ocupó el cargo de oficial mayor de la Sedena Durante el gobierno de Calderón Y a quien el cártel presuntamente Le llegó a pagar hasta 50 mil dólares mensuales Su nombre se mencionó Durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera En la corte de distrito de Manhattan El licentillo declaró que Antimon Miranda Se reunió con su padre en Culiacán En 2007 En una reunión que duró alrededor de 5 horas Y al término de esta El oficial mayor Quien estaba acompañado Por dos escoltas Tomó un avión de regreso A la Ciudad de México El acuerdo con los militares Era que estos iban a informar Dónde serían los operativos Los retenes o los cateos Para que la gente del cártel Se retirara del lugar O evitara pasar por calle Donde estaban apostados los soldados Porque en caso de ser detenidos No los iban a poder liberar Que Nara García Luna Y su equipo más cercano Eran parte de los servidores Que estaban al servicio Del cártel de Sinaloa Desde el sexenio de Vicente Fox Iván Reyes Arzate Excomandante de la Policía Federal Declaró a la corte de Chicago Que García Luna Y otros mandos Recibían de manera rutinaria Sobornos tanto del cártel de Sinaloa Como de los Beltrán Leiva Millones de dólares Que se repartían entre todos Los sobornos entregados A García Luna Sirvieron para que Entre otras cosas Nombrara a Norbeto Vigueras Beltrán Como jefe regional De la desaparecida AFI En Culiacán Vigueras Beltrán Quien hoy es secretario De Seguridad Pública De Cuernavaca Fue transferido a Culiacán Entre 2003 y 2006 Y posteriormente Entre 2006 y 2011 Fue jefe regional De la AFI En Durango Lo tengo en el bolsillo Decía el mayo Con respecto A este policía judicial El 30 de mayo de 2019 Le dictaron sentencia Al Vicentillo Por el delito de conspiración Para importar Y distribuir Miles de kilos de cocaína En Estados Unidos Se salvó de la cadena perpetua Y fue condenado A 15 años de prisión Por lo que saldrá libre En 4 o 5 años más Tomando en cuenta El tiempo que lleva detenido Y su colaboración Con la justicia Además de que Tanto él Como su familia Permanecerán En Estados Unidos Por razones de seguridad Y con una identidad secreta ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.